¿Qué sucedería si Estados Unidos, Canadá y México se unieran en un solo país? Hoy, en Saber Más, te simulamos lo que sería una Norteamérica unificada. ¿Y por qué podría ser un gran problema para los estadounidenses? Esta región se convertiría en el país más grande del mundo en superficie, con un total estimado de 21 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, ocuparía toda la superficie de Rusia más un cuarto extra de ella, y dentro suyo podría alojar a India, Argentina y la Antártica con espacio de sobra. Hay ejemplos en donde países demasiado grandes no tienen una población proporcional, como es el caso de Kazajistán, Mongolia o Australia, entre otros. Pero en la Norteamérica unida, el asunto sería distinto. Veamos. Estados Unidos aportaría 332 millones de personas, Canadá unos 38,2 millones, y México casi 127 millones, sumando un total aproximado de 497 millones de habitantes, y manteniéndose en el tercer lugar del ranking de países más poblados, detrás de los casi ya inalcanzables India y China. Además, su población estaría distribuida en grandes polos a lo largo de prácticamente toda la región, tales como Ciudad de México, Guadalajara, Nueva York, Chicago, Washington, Los Ángeles, Vancouver y Toronto, entre otros. Y lo que decimos no es precisamente una sandez, ya que en el pasado ha habido movimientos para lograr esta unificación, además de que los tres países comparten un tratado de libre comercio en conjunto. Pero a pesar de lo bien que suena la idea, esta unión traería grandes desafíos a nivel económico para esta nueva nación, lo que podría perjudicar gravemente el ánimo entre los países. ¿Quieres saber más? El PIB de las tres naciones juntas sumaría un total de 28.890 billones de dólares, más del 25% del total de todo el mundo, y su Producto Interno Bruto per cápita alcanzaría los 57.750 dólares. Pero la situación de Estados Unidos es mejor que la de Canadá, y sobre todo que la de México, lo que obligaría a los países a armonizar sus políticas económicas y sus niveles de desarrollo. Esto requeriría una gran inversión para tratar de reducir esta brecha de desigualdad, la cual asumirían los estadounidenses en su mayoría. Además, la ausencia de fronteras favorecería la migración y aumentaría la competencia en el mercado laboral, siendo Estados Unidos y Canadá los destinos más cotizados. Estos serían solo algunos de los obstáculos para los estadounidenses. Pero, en Saber Más, nos preguntamos, ¿se complicaría mucho el ánimo entre los tres países? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!